La Antioquia de la pospandemia, la Antioquia del futuro, Antioquia 2040. El mundo está viviendo una época de cambio y transformación, Antioquia aún más. Las autopistas 4G, Hidroituango, los sistemas portuarios, la revolución tecnológica, la pospandemia y el agotamiento del plazo de nuestra visión 2020, todo confluye para ser de este momento el más preciso para repensarnos colectivamente como sociedad hacia el futuro. Convocaremos el más amplio, participativo e intenso diálogo social para que unidos acordemos nuestra visión de futuro y cómo avanzar hacia ella.